Bienvenida una vez más a nuestro querido amigo el Dr. Octavio Lister en este segmento En Contacto con el Mundo. Doctor, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Muchas gracias, buenos días Víctor, buenos días Sergio y todos los amigos televidentes de Contacto Diario. Muy agradecido con Dios de poder estar una vez más con ustedes. Gracias, gracias a nosotros. Y gracias a Dios. Así todo. Gracias a Dios y de usted que comparte con nosotros cada viernes en este Contacto Diario. Doctor, junto a Sergio Romero y nosotros vamos a seguirnos dándole seguimiento a lo que es esta situación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ya, ya el pasado miércoles tomó posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y de inmediato pues inició con mucho trabajo, ¿verdad? Haciendo una serie de decretos y firmando y tomando una serie de medidas que entendemos todas en beneficio de los norteamericanos. Y quisiéramos nosotros pues ya ir dándole los toques finales ya a este tema porque ya arrancó el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y quisiéramos escuchar por su experiencia en asuntos internacionales ya las expectativas una vez más que tiene los Estados Unidos ya posesionados como presidente. Y Joe Biden de los Estados Unidos de Norteamérica y las medidas que ha venido tomando de inmediato ya tomó posesión como presidente. Yo creo que nosotros lo que debemos sentirnos bien y celebrar es que la transición se realizó de manera pacífica, democrática, con toda aquella formalidad que la circunstancia permitía. Lo que ha sido una tradición, lo único que no se cumplió fue precisamente lo que Donald Trump no quiso hacer. Pero esa tranquilidad y esa paz que se respiró evidentemente tiene un origen en el comunicado emitido por las Fuerzas Armadas de la semana anterior. En donde fueron categóricos diciendo que el día 20 de enero tomaría posesión el próximo presidente Joe Biden. O sea que si acaso había alguien pensando que podía contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas como sucede en muchos países de América Latina, incluyendo el nuestro, pues ellos demostraron una vez más su profesionalidad. Y además el dispositivo de seguridad que fue montado. Obviamente que esto empaña porque un proceso civil, democrático, no debió haberse hecho como que fuera bajo un estado de sitio. Con 25 mil militares resguardando. No sé si ustedes vieron a través de la televisión que incluso donde estaba el presidente Joe Biden. Había unos cristales de seguridad, o sea, lo que llamamos nosotros vidrios blindados, de protección, porque ellos no descartaban cualquier idea descabellada que pudiera suceder. Yo sabía que no iban a haber manifestaciones. Pero los lobos individuales o solitarios, como ellos le llaman, puede aparecer un loco de eso. Afortunadamente ya su pertenencia al pasado y nosotros lo que tenemos que hablar del discurso de él fue muy buen discurso. Y déjenme aclararle algo, que yo no soy ni demócrata ni republicano. Yo lo que soy es dominicano y aquí tengo mi simpatía por mi partido. Particularmente, sin embargo, todo lo que hace Estados Unidos de una manera u otra tiene incidencia. Precisamente en el mundo y muy particularmente en América Latina. Precisamente parte de la... Este discurso fue muy positivo, fue un discurso conciliador, de unidad. Y creo que Joe Biden se creció. Obviamente que es el segundo presidente católico en los Estados Unidos. Sí es. Y el Papa tiene que estar muy contento, pero el Papa tiene que echarle muchas bendiciones. Porque el otro presidente católico lo fue John Fitzgerald Kennedy. Y acuérdense cómo terminó con un magnicidio. Y por Dios, ni siquiera quiero pensar en eso. De todas formas, fue un discurso sumamente positivo, que ha sido reconocido incluso hasta por los republicanos y por la oposición. Yo vi entrevistas republicanos que respiraban profundamente, con aire de tranquilidad. Ahora bien, otro asunto que pudo haber hecho de que la fiera se tranquilizara, fue el mensaje de Miss McCovey, el líder de la mayoría republicana en el Senado, cuando dijo que esas turbas que asaltaron el símbolo de la democracia de Estados Unidos y el Capitolio, fueron instigadas y asustadas por el discurso encendido de Donald Trump. Estoy hablando del líder más respetado de los republicanos que siempre había apoyado a Donald Trump. O sea, que le quitaron la alfombra debajo de los pies. No sé si ustedes recuerden, los amigos televidentes, en la entrega anterior yo hablaba de que los republicanos se iban a distanciar de Donald Trump, por dos razones. En primer lugar, porque todo lo negativo que hizo, y déjenme decirles que no todo fue negativo, lamentablemente esa actitud de él, hostil de enfrentamiento, de racista, de marginalidad, de utilizar términos despectivos hacia lo contrario, pues obviamente creó una imagen de él, de intolerancia, y así lo fue. Y eso obviamente se le atribuye, se le pega a los republicanos. Y para ello aspirar en el 2024, teniendo un candidato que reúna las condiciones, obviamente que no pueden pensar en Donald Trump. Ahora, ustedes me dirán, ¿eso significa que se fue a la Florida, a sus campos de golf, a disfrutar del trópico? No, una de sus expresiones fue que dice, ahora, su organización ahora es que comienza. Cuando él ha hablado de organización, no se está repiriendo al partido republicano. Se nota que él va a tratar de, si no formar un partido político, formar un grupo de sustentación de apoyo, sus pretensiones de volver al poder. Doctor, doctor y pobreza. Si algo podemos, perdón, para terminar este pedacito, si algo podemos reconocerlo, dentro de su discurso de despedida, fue cuando dijo que él no comenzó una guerra durante su mandato. Y es cierto, ¿eh? Pero con esto quiere decir que todos los otros gobiernos lo hicieron. Sin embargo, no comenzó una guerra. Pero sembró el odio, el rencor, la división en sus propios países. O sea, esos 75 millones que votaron por él no están en el bolsillo. Ya se ha ido, obviamente, y son bienes, pero cuenta con una gran cantidad de personas que piensan como él. La supremacía blanca, todas esas cosas. Entonces, esto significa que él no se va a poder quedar tranquilo, porque su temperamento no es así. Sí, además, habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Falta mucho para la próxima elección, apenas está comenzando un nuevo gobierno. Sin embargo, yo dudo de que él no vaya a ser una férrea oposición. Y se hace oposición muy bien, porque tiene que haber un equilibrio en el poder, porque no todo lo que hagan los demócratas va a ser bien. Tienen un buen presidente, que ojalá, ojalá Dios nos proteja y pueda ser un buen gobierno. Dime, Víctor. Mi pregunta, hay algo que todos sabemos, que los republicanos y los demócratas presidentes son diferentes en su manera de gobernar. Los demócratas gobiernan de una forma, su política exterior la perfilan de otro lado, y los republicanos también. ¿Cuál sería el cambio en la política exterior que podría hacer Joe Biden? Que prácticamente está lo que nos llevó estos cuatro años de Donald Trump. Era leer los periódicos para uno saber cuál fue su despistada dirección que cogió. Un día cogía de la derecha y después cogía por la izquierda, y después cogía por el medio. O sea, tú no tenías un seguimiento de lo que era una política exterior, que ha sido la piedra angular de lo que es el crecimiento económico norteamericano y de su política internacional. ¿Cuál sería la forma de enfocar ese tema de Joe Biden, diferente a lo que hemos visto en estos últimos cuatro años? Mira, lo que se aspira es que haga un gobierno decente. Y al hablar de un gobierno decente es que cumpla con las normas, con las leyes, con la constitución, y además con el protocolo diplomático, que el otro no lo observó. Lo cambió todo por todo lado. Y el protocolo diplomático indica no solamente las buenas relaciones con los países, que se sustentan el principio de reciprocidad. Es decir, te trato a ti como tú me tratas a mí, o tú me tratas a mí como yo te trato a ti. Ahora bien, no solamente en tiempos de paz, incluso en tiempos bémicos de confrontaciones, hay un protocolo que cumplir. No puede amanecer un país invadido, o tú estar imponiendo sanciones de manera unilateral, erigiéndote en juez y parte de todos los conflictos. Por ejemplo, Donald Trump se enfocó en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero las medidas de él era todavía radicalizar más el embargo criminal contra Cuba. Eso no ha cumplido ningún efecto. Y eso no tiene sustentación ninguna. Ahí se están violando todas las normas internacionales, incluso fíjense que todos los años en la Asamblea General y en la Organización de las Naciones Unidas, siempre se presenta una resolución contra el bloqueo. Y ya nada más quedan dos países que lo apoyan, Estados Unidos e Israel. Antes había un grupo que se abstenía, se quedaba imparcial, algunos que votaban a favor, pero ya no. Porque es vergonzoso que en un país se atribuya, se abrogue el derecho de cercar a otro. Y con eso no se consigue nada. Yo creo que se estaba consiguiendo más con las medidas que había tomado Barack Obama. Siempre diciendo, Barack Obama avanzó mucho en eso y este lo cortó de manera, con corte de agresaje y tal, donde prácticamente ese proceso que Obama había iniciado en Cuba se fue a pique. Así es. Porque se estaba canalizando todo por la vía diplomática. Había una embajada abierta en Cuba y una embajada abierta en Estados Unidos. Y no significa que los cubanos son angelitos. Los americanos son halcones. Ellos no tienen amigos. Sus amigos son hasta donde lleguen sus intereses. Vamos a estar claros en eso. Ahora bien, con respecto a Venezuela, tampoco da un resultado. Ha sancionado a todos los funcionarios del gobierno de Maduro. Pero Maduro está ahí por el apoyo militar que no han podido dividir a las Fuerzas Armadas. Acuérdense que recientemente hubo un conato de invasión de un grupo de mercenarios donde había norteamericanos. Obviamente, tratan de ridiculizarlo cuando dicen que eso son espejismo y la mentalidad de Maduro. No, no. Puede que el inmaduro sea maduro, pero no significa que todos los que están ahí sean así. Y tiene sus seguidores. Entonces, con estas elecciones próximas en Venezuela, lo que hay que garantizar es, y ahí los Estados Unidos pueden tener un papel primordial, de que se hagan unas elecciones transparentes, limpias, sin coacción, en donde el venezolano vote por el que sea de su simpatía y se garantice que haya una transición. Con respecto a Nicaragua, ya eso es otra cosa aparte. Es un país minúsculo en donde, fíjense algo, fíjense algo importante, es que la oposición se divide y así no van a lograr nada. Es verdad. Está dividida la oposición. Él está ahí por la oposición. La oposición no sirve. Pero ¿por qué razón? Porque todos quieren dividirla, todos quieren ser jefes, todos quieren ser presidentes. Lo que pasa aquí en la República Dominicana es un problema de toda América Latina. Entonces, no todos se lo podemos atribuir a Estados Unidos. Tenemos nosotros que arriesgamos con nuestra propia suma y luchar con nuestro propio trabajo, con nuestra propia gente. Pero en el campo internacional, contestando a la pregunta de Visto, ya él ha comenzado a dar señales. Dicen algunos que está en la era de la destronización, ¿verdad? No, no es eso. Es que había que derogar todas esas disposiciones, todas esas decisiones de Trump que eran totalmente infundadas. Por ejemplo, ya retornó al seno de la Organización Mundial de la Salud. Y como decía, en la televisión, señor, es que Estados Unidos no se podía quedar solo mirándose el ombligo. Exacto. No, no. Porque para valorar las políticas de salud en el mundo entero, tienen que contar con un país tan grande, tan poderoso como Estados Unidos. Sus opiniones son muy importantes. Hay científicos. Pero, doctor, también el mismo Estados Unidos debe contar con la organización que rige el sector sanitario en el mundo, que es la OMS. Esa fue otra de las medidas. Paró el muro. Un muro que se llevó, se estaba llevando todos los recursos y no resolvía nada. Porque mientras ellos hacían un muro, los mexicanos construían túneles. Doctor, yo quiero, tengo una inquietud. Y usted hablaba, por ejemplo, ya con la salida de Trump del poder. Y decía usted que él no se va a quedar tranquilo, pero tampoco Trump no se va del poder a trabajar en pro de su partido, que es el partido republicano, y que podría existir la posibilidad que él estuviera pensando, ¿verdad?, en formar tal vez su propia organización. En el caso de que esto pudiera materializarse y que él pensara que puede formar una organización y reinsertarse de nuevo, ¿verdad?, en la política, compró de ser candidato. ¿Entiende usted que podría ser Donald Trump ya finalmente ser exitoso ya con la conformación que pudiera ser de otra organización política? Mira, yo lo dudo mucho porque el bipartidismo en Estados Unidos es una tradición demasiado fuerte. Como le decía en el programa anterior, participaron muchos candidatos y ni se mencionaron. No, no, ni se sabe. Ni se mencionaron porque es que ya se mueve entre demócratas y republicanos, republicanos y demócratas. Además, dos aspectos que hay que tomar en consideración. El primero es que es que los republicanos ya estando fuera del poder Trump no lo van a apoyar. No, no. Y siempre en un grupo aparte no va a hacer, bueno, le puede hacer daño a los republicanos para aspirar. Y saber que los demócratas tienen una fila de más de cuatro candidatos muy buenos en espera. O sea, que el tema de cuatro candidatos que tiene una calidad hay cuatro no hay. No funciona en la política norteamericana la incursión. Otra cosita. Y es que el juicio político va no para destituirlo sino para inhabilitarlo y ahí los republicanos, ustedes se recuerdan lo que yo le dije, los republicanos le están tirando la pelota a la cancha del otro lado, pero para ellos no asumir esa responsabilidad. Pero ahí es donde le van a cerrar el paso y no se va a volver a hablar de Trump. No se va a volver a hablar de Trump porque él no puede dar ni siquiera una conferencia como hace Obama. No funciona en la política norteamericana el poder económico eso no funciona. Claro, claro que sí que funciona el poder económico eso no lo podemos descartar. No podemos descartar. Biden recaudó más que Trump y entonces no podemos descartar. Trump va a pesar de ser multimillonario estacaño y paga impuestos y no era con su dinero. Pero no podemos destacar lo exitoso que él pudiera hacer si se enmarcaran en la formación de una nueva estructura política. Digo yo. Exacto. Sí, pero fíjate le van a sacar también los expedientes de los impuestos y uno de los delitos federales más graves en Estados Unidos es la evasión de impuestos y tú verás cuando van a aparecer más damas diciendo que él la violó o que la acosó y no lo van a dejar tranquilo. Así es. Si ese es político imagínate ahora siendo habiendo sido presidente. Gracias doctor gracias de verdad por compartir con nosotros como cada viernes que se está haciendo una costumbre su presencia aquí en contacto y el próximo viernes comenzaremos ya a tocar temas verdad locales normales así es doctor gracias por estar con nosotros como cada viernes de verdad que agradecido buenos días el doctor Octavio Lister como cada viernes estuvo con nosotros en este segmento en contacto con el mundo así que nosotros vamos a una breve pausa regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre tratado de hacer con la mayor objetividad posible da la pausa ya regresamos